El Proyecto de Ecoturismo En la zona de Santa Elena, sus pobladores con muy pocos recursos y el apoyo de las autoridades han apostado por el turismo. Esta es la Asociación para la Conservación de los Aguajales Renacales del Río Romero. Ahora las mejoras en su comunidad no solo las traerán sus chacras, sino las visitas que empiezan a llegar. Vamos a recorrer con Néstor Valky el Río Romero, una zona reservada que incluye también al Río Negro, ecosistema frágiles, únicos. Néstor Valky el Río Romero Néstor Valky el Río Romero Pasear en una canoa es fabuloso. Se avanza por la quebrada al ritmo de las hojas, del viento, del agua, al ritmo de la naturaleza. Toda esta área está llena de lechos, orquídeas, insectos, árboles de renaco y aguajales, que parecen luchar por tener más espacio en el bosque. El angosto río Romero a veces pasa a las justas entre las ramas, la selva real y en directo en todo su esplendor. Imposible aburrirse. El angosto río Romero Noa siguen lentamente el curso del bosque inundable. En estos circuitos hay que ir en silencio, solo mirando atentos, y pensar que quienes hoy son guías antes eran depredadores. Un día les explicaron que era mejor cuidar su selva que deforestarla. Podríamos estar así horas y soñar que el mundo es perfecto. Depende de nosotros que siga así, si no contaminamos y respetamos a nuestro gran hogar. Al paso de los botes, las aguas se van pintando de colores increíbles. Tienen suerte quienes viven en el Alto Mayo. El río se hace más ancho y es que ya estamos en el cauce del río Negro. Si seguimos, podemos llegar hasta el Amazonas. La selva no tiene comparación, pero la gran amenaza a solo unos minutos es la tala ilegal y el avance. El avance de la agricultura. Aún hay gente que aquí solo ve dinero en vez de una reserva de vida. Las leyes deberían ser más duras. Ahora nosotros damos media vuelta y nos vamos navegando por el río Mayo, el que le da nombre a toda esta zona del país, el Alto Mayo. Música Gracias por ver el video.